Por miles de años grandes imperios fueron las tierras de gente con sueños, tierras extensas, reyes y anhelos, se construyeron obras del cielo, todos tenían una visión, en busca de algo, en busca de amor, cada momento, cada misterio representaba la obra del cielo, si quieres triunfar debes demostrar toda la gracia, pasión, libertad, si eres un hombre de gran lealtad tendrás un camino abierto al cantar. Amigos, negocios, grandes, memorias, surgieron los grandes, pasaron las horas, si quieres triunfar debes demostrar toda la gracia, pasión, libertad, de todo esto hay una lección, si eres un hombre con una visión tendrás herramientas de motivación que te servirán en cualquier situación. Si eres un hombre de gran lealtad tendrás un camino abierto al cantar, serás bienvenido si puedes mostrar una voluntad para cooperar, de esa manera tendrás libertad, teniendo poder sin divagar, todo el misterio rodea la alquimia buscando encontrar una filosofía, si sabes que todo es posible en la vida, cantando y jugando tendrás una guía, si buscas tener una dirección, la mejor opción es la iluminación, por esa razón necesitas pasión, un paradigma de evolución, cada mirada, cada palabra representaba caminos de gracia, la gratitud es una virtud, que solo personas de buena actitud podrán demostrar en eras de luz, nobleza y certeza regresa la luz, quienes se rodean tienen dos caminos, ser tus amigos o estar al olvido, no pierdas tu tiempo, sé como un niño, busca personas que quieran lo mismo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!